Hola hermanos, soy el hermano Anthony Márquez, tengo 22 años, soy de la iglesia Mamín Perú. El motivo de mi testimonio fue que el día jueves de esta semana amanecí con un ardor en mi estómago y pues ese día tenía que trabajar. Le pedí oración a mi mamá, oramos, salí a trabajar y llegué ese día en la tarde y mi mamá me dio una papaya para que refrescara mi estómago y pues consumí esta fruta y estuve mal de mi estómago, me mandaba mucho al baño, pero yo sentía nervios y miedo porque para esto mi abuela había fallecido de COVID. Y ella, para recalcar que ella no era de la iglesia Mamín, y había comenzado con estos síntomas. Estuve mal ese día y en la madrugada iba mucho al baño y pues al otro día seguía mal, salí a trabajar, pero en la tarde ya mi cuerpo no daba. Me acosté en la cama, me dormí y cuando desperté tenía mucha quemazón en mi cuerpo, tenía fiebre, me tomé la temperatura, tenía 37.7 de fiebre. Y pues le dije a mi mamá que llamara al pastor, al pastor David. Él me oró y colgué. Me tomé otra vez la temperatura y tenía 36.6. Esperé a la oración de Daniel, me arrepentí, para esto ya había cenado un poquito, pero terminó la oración y estuve con náuseas y fui a vomitar y me subió mucho la fiebre. Llamamos al pastor, él oró, pero yo ya estaba más tranquilo y poco a poco fue bajando la temperatura. Ya amanecí bien. Gracias al pastor David, porque él a cualquier hora se le puede llamar. También al espacio espiritual de nuestro pastor principal, porque me guardó que ya no fuera más fuerte la fiebre. Y gracias a Dios, porque él es el único que nos da vida, nos da salud, nos da todo. Gracias hermanos, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.